El 6 de junio se conmemora el Día de la Ingeniería como homenaje al primer ingeniero Luis Huergo que se recibió el 6 de junio de 1870. Ellos, junto a 11 compañeros más que conformaron lo que se conocía como los apóstoles de la ingeniería lo reconocieron en esa época. Ellos en esa instancia tuvieron el desafío de que después de una epidemia de fiebre amarilla que castigó a la ciudad de Buenos Aires y a nuestro país ellos tuvieron que ponerse al hombro el desarrollo de obras de infraestructura desarrollar el desarrollo que tuvo que ver con el desarrollo vial de navegación en vías de navegación el tratamiento de aguas y residuos cloacales entonces la participación de la ingeniería para el desarrollo económico de nuestro país realmente fue importante desde sus inicios. Casualmente o por cuestiones del destino nos encontramos ante un nuevo desafío que es el de colaborar para la superación de esta pandemia que está castigando al mundo y bueno, en nuestra provincia particularmente estamos trabajando ante un estricto protocolo sanitario para poder seguir desarrollando las obras que favorezcan al movimiento y desarrollo económico pero siempre dentro del equilibrio entre población, economía y desarrollo del territorio.